La música de la música Cada momento del track tiene como una producción distinta del Eugleras. Es un tema que la composición salió laburando con Camilo. Me gusta la música de las nubias. ¡Me encanta! ¡Papalmada! Sigue con estas cosas medio progresivas. Es un tipo de audio. Me gusta mucho esto Porque Es tecno, ¿no? O sea, podría ser mod selector Otra cosa que me gusta, en la parte final, es que si vos le sacas todo lo electrónico, es súper criollito Delicado ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Hola, Hola